Aquí iniciamos El Internacional Renegado 312 Crazy Pagüe Miquis Guayama Soluco Toda la vida con quien El Renegado 312 Jorge Mesa y la Tropicolombia Jorge Mesa y la Tropicolombia esa noche Somos mexicanos aliados por sangre Por cultura es el barrio 13 Barrio 23 Siembres a la sepultura Abuelo, chunga, cangrejo, Gustavo Que me toquen mambo Que me toquen ya Que me toquen mambo, mambo, mambo Pachuca El mambo de Pachuca De Colombia Para disfrutar Yo le toco Porque San Salvador el Verde nos vio crecer Nuestros mejores alumnos Nos dieron a conocer Vamos a ser colombianos en los 18 Chicos desafiadores Chicos cóndor Primos del Callejón Disco Celoso El Renegado 312 Tema para mi compadre Rafita La gente de la Margarita Yo le toquen mambo Que me toquen ya Disco Galaxy Promo Jeans Primos del Callejón La gente de San Mateo Andecua La tropicolombia Hijo de este estar Oye Daniel, comprácenos con el tema de la niña enamorada Así como la cotase En Santa Ana Portales Con seguidores número uno Primos del Callejón Armonioso De Jorge Besa El artista Llegó tan amigos Chicos de la noche Quietos Máser Chicos fascinación Latin Brother Primos del Callejón Primos Forever Organización Chivón Candela Chicas sin control Gracias a nuestro esfuerzo Y dedicación Hoy podemos decir que somos la mejor organización Por eso Renegado 312 Te apoyamos de corazón Los Caníbares Santa María Pachocos en la 18 Siempre con quien El papá de los pollitos No somos el verde No somos el PRD Los malditos locos En la 14 Ya puedes pasar lisa Sobrino Dora Brujo Trobiboti Benito Los que faltaron San Miguel Y Anguilzmanalco San Miquitiaquicenco Toma la mano de Tlancotepec La banda de los Zalachas Hoy en esta noche Iniciamos con el Mambo Pachuca Dice La banca hace muy Pero no importa porque no hay nadie como tú Los chicos llamó La legión tan amigos Inquietos más En chicos de la noche Para disfrutar Llegaron las comadrejas Santa María Texmeluca Tipos de Santa Cruz San Alco Roy, Zorra, Tortuga Fena, Alejandro, Chucky Renegado Chucky Manía El papá de los pollitos Radio sensaciones serio Muchos tienen fama, riqueza No nos interesa Hoy estamos con el rey por excelencia Todos los bolsers Colombianos de la 18-3-12 Chicos con el chistoso del Morral Primos del Callejón Tipos de Analco Tocando el Mambo Mambo Comadrejas de El Pablo Dj Pablo Disco Celoso El bajo Armonioso Ese rico Tamborcito Hoy con el papá de los pollitos Hola Lápido Con fines chicos Chicos de la noche Un saludo para la gente de San Andrés Venga el saludo La caja bacana Amisad Forever Forever del Morral Invitado Invitamos su cuarto aniversario Con Pedro Perea Super Dengue 16, 18 de agosto Otra cosa Mexican Cóndor Primos del Callejón Mózer Chicos Cóndor Colombianos En la 18-3-12 R-3-12 Inquietos Mózer Kids Magias Chicos Chambaó Virgen de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida los traviesos Locos de todas sus travesuras Pineda Campana Luis Pollo Zorra Nacho Siempre con quien Que me toquen El relegado Sandy Irene desde San Rafael Mambo Pachuca Bailando a la raza Bailando este Mambo 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 Pachuca Virgencita de mi vida Padrecito de mi amor Hoy te damos gracias Por estar con el famoso Tuyo es un reino de la gloria Llévanos en tu memoria Porque en cada paso Que dan la gente No cambies por el talento Lo dice de corazón Noruego Colombianos De la 18-3-12 Música 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 Música